Como todas las grandes historias de nuestra especie, desde hace millones de años, todo siempre suele empezar con el fuego. Y voy a intentar hacerlo como lo hacían los testóricos con tuétano, sílex, magnesio, pirita y una lámpara de piedra. Así que vamos allá. Bien. Así que da comienzo nuestra historia. El fuego fue un factor importantísimo a la hora de sociabilizarnos con otros humanos, con otras personas de nuestro grupo, de nuestra tribu. ¿Os imagináis la diferencia entre de tener que irnos a la cama o a la escuela a las cinco de la tarde? O poder provocar esas horas, varias horas, hasta las diez, once, doce de la noche y poder compartir con nosotros miembros de tu tribu, de tu grupo. El poder transmitirnos conocimientos, técnicas, formas sobre cómo, por ejemplo, cazar un ciervo, cómo tallar mejor piedras como estas, como estos bifaces que tengo aquí con nosotros esta tarde. ¿Os imagináis el grupo, cómo ganó en sociabilidad al tener que reunirse alrededor del mismo punto, de un mismo fuego? Bueno, pues sin duda es increíble, ¿verdad? Entonces, si sabemos que los antepasados más cercanos, los primeros homo sapiens, fueron unos primates, unos animales muy cooperativos y muy solidarios los unos con los otros. ¿Cómo es que hemos pasado de esa realidad a una interpretación de la naturaleza basada en la agresividad y la violencia? Estoy seguro de que todos recordáis los documentales de la 2, en los que una gacela escapa siempre de un tigre, ¿no? O un pequeño elefante que está herido o le ha pasado algo por lo que no puede continuar el camino y la manada, nos dice el documental, debe de seguir adelante y sobrevivir y por lo tanto tienen que dejar a ese pequeño abandonar. Bueno, pues todas estas ideas, todos estos modelos mentales que se basan en que la agresividad es lo que nos ha hecho humanos, que la violencia ha sido un motor de la historia, comenzamos a descubrir que no es cierto. Aceleraciones como la ley del más fuerte o solo sobreviven los más fuertes o esto de el todos contra todos, ¿verdad? Que estas frases os suenan y son muy recurrentes en nuestra sociedad. Bueno, pues todo esto existe, es verdad, no se trata de negar el conflicto y la violencia, pero son solo una pequeña parte de la historia. Bueno, Jane Goodall, con quien he tenido la oportunidad de conversar varias veces, me lo ha recordado en muchas ocasiones. Me decía, Pablo, no pienses en la guerra y en la violencia como la característica fundamental de los primates y de los seres humanos. Por supuesto que existe, pero nos hemos olvidado de una gran cantidad de comportamientos sociales como el altruismo, la cooperación, la generosidad, el auxilio, que forman parte de lo más profundo de nuestra ADN. Para poder poner esto a prueba, una manera, un método, es compararnos con otros animales y ver si chimpancés y bonobos, con quienes compartimos un 98% del ADN, también presentan estas características. Me acuerdo que Eduardo Cuset, cuando pasaba tarde con él en su masía de Gerona, me decía, Pablo, nunca lo olvides, todo empezó con una historia de amor y cooperación. La cooperación se ha documentado en todos los niveles, desde las moléculas hasta los países, pasando por todos los organismos o seres intermedios. Personas, grupos, tribus, comunidades. Es decir, la cooperación ha inundado, ha colonizado hasta el último rincón de nuestro planeta Tierra. Bueno, pues vamos a echar un vistazo a la cooperación y al altruismo en otros animales y así poder sacar algunas conclusiones sobre lo que somos, o de lo que somos capaces. En este experimento se ponen unas losas de cemento de manera que un chimpancé solo no puede acceder a la recompensa que está debajo. Necesita la ayuda de otra persona. Bueno, como veis, se cooperan con gran facilidad, además piden ayuda y piden el auxilio y le indica al investigador humano desde dónde es el lugar adecuado para tirar puntos, para que ese esfuerzo se convierta en una cooperación, en una actividad conjunta. Ahora os voy a mostrar otro vídeo, más antiguo todavía, que pone a prueba esta capacidad de coordinarnos y de sincronizarnos con otros miembros para obtener recompensas que por sí solo o que por nosotros mismos no conseguiríamos. Aquí tenemos a dos chimpancés y lo mismo se pone un tablón de manera que es necesaria la cooperación de dos individuos. Ahí veis al chimpancé, la cooperación no siempre ha sido fácil en la producción. Bueno, veis, tiran, tiran, se sincronizan y finalmente consiguen la recompensa mayor. Pero claro, muchos se estarán preguntando, ¿y qué pasa con los humanos? Sí, claro, los animales a lo mejor son unos seres maravillosos. Pero, ¿qué pasa con nosotros? Somos altruistas, somos cooperativos. Bueno, pues para ponerlo a prueba lo que hicimos fue enfrentar a los niños a situaciones en las que un adulto necesitaba ayuda y no podíamos darle al niño ningún tipo de orden ni de consigna. No se le podía mirar. ¿Ayudar al niño de manera espontánea? Bueno, como vemos, el niño rápidamente no tarda ni dos segundos en reaccionar y ayudar al investigador. En esta otra prueba es lo mismo. Un investigador se le cae una cuchara a la caja y no sabe desde dónde cogerla. El niño sí lo ve. Y le da. Bueno, como para los científicos nunca hay suficientes pruebas, en el programa a la revés, replicamos estos experimentos con idénticos resultados positivos. Aquí me voy a saber a mí haciendo como que se me cae una pinza del suelo mientras tiendo la ropa y vamos a ver qué pasa con estos niños. Ahí está. No me conocen de nada, no me han visto nunca. Y parece que de manera altruista están dispuestos a cooperar conmigo y no les damos ninguna recompensa. De hecho, cuando hemos recompensado a estos niños por ayudar, no ayudaban más. De hecho, su motivación para hacerlo descendía. Porque para ellos es muy interesante. Los chimpancés también muestran estos mismos comportamientos de ayuda. Como veis, una investigadora desconocida se le caen unos botes, unos tapones, y el chimpancé también les ayuda. Pero vamos a ir más más allá. Vamos a darle a un bonobo la oportunidad de comerse la comida él solo o de poder compartirla con un compañero que no conoce, es decir, otro bonobo, que está en una jarra adyacente y le puede abrir el compartimento para compartirlo con él. ¿Lo hará o no? Os recuerdo que no se conocen de nada. Bueno, pues ahí los tenemos. Es decir, podía haberse quedado la comida para él solo, pero ha preferido compartirlo, incluso con extraños. Muchos no lo saben, pero estamos diseñados para cooperar. Pero no aquí, solo en el cerebro, sino también en el cuerpo. Existen adaptaciones anatómicas en el ser humano que nos permiten cooperar o que nos han facilitado mucho la cooperación. Como por ejemplo la esclerótica humana. La esclerótica es la parte blanca de los ojos y gracias a ella podemos saber dónde están mirando otros compañeros. Nos pueden señalar un objetivo común o quizás un peligro. ¿Os imagináis lo valioso que es este tipo de comunicación en ausencia del lenguaje? Cuando los primeros humanos no sabían hablar todavía, el poder indicar con la mirada un peligro o un alimento pudo ser fundamental. Pero también señalar con el dedo. Ningún otro primate entiende cuando uno señala con el dedo. Los que sí lo entienden gracias a una historia de amor con más de 20.000 años de antigüedad son nuestros perros. Precisamente por toda esa evolución, por toda esa historia de la evolución compartida, ellos sí entienden la mirada y donde señalamos con el dedo. Debo ofesar que estoy en la reserva militar con Cabrero. Porque decidí no hacerlo de servicio militar y apuntarme en la objeción de conciencia como pastor de Cabras. Nunca he disfrutado más viendo la conexión que existe entre los humanos y estos perros que nos acompañan desde hace 20.000 años. Yo le señalaba con el dedo un lugar, le señalaba con la mirada a una cabra y ahí iba el perro corriendo a reducirla, no iba a recuperarla, a mantener la unidad y la cohesión del rebaño. Pero ¿qué pasa con los, por ejemplo, con los valores? ¿Nacemos al mundo sabiendo lo que está bien y lo que está mal o con cierta idea, con cierta protomoral o alcaica? Bueno, pues para ponerlo al problema, Franz de Valle y Sarah Brosnan diseñaron este experimento en el que se le va a ir dando fichas por pienso a dos capuchinos. Pero de repente vamos a premiar a uno, ya lo veréis, con uva. Le vamos a dar un alimento superior. Aquí está el premiado o el favorecido con una uva y aquí viene el perjudicado. Con el pienso. Fijaros que hasta ese momento lo había aceptado. Pero al ver a un compañero recibir una recompensa mayor por el mismo esfuerzo, se niega. Dice, oye, tío, aquí te estás pasando, ¿no? Córtate. De hecho dice, bueno, vamos a hacer el experimento. Ahí lo tenemos de nuevo en la cinta a la mano. No, no, no. No, no, esto no es lo que yo quiero. Aquí vamos a ver cómo se indigna y le tira la cara y eso. Bueno, desde ese punto de vista, a mí me parece muy esperanzador parecernos a los animales. Fijaros esta diferencia que siempre ha hecho la Iglesia entre los humanos y el resto de los animales por no poseer alma, algo que ni siquiera sabemos lo que es todavía, al menos desde el punto de vista científico. Por eso me parece que es tan, tan importante conocer el comportamiento de otros primates. Porque cuando encontramos una misma característica en humanos y otros primates cercanos a nosotros, hay muchas probabilidades de que el ancestro común de todos, que vivió hace cuatro millones de años, ya poseguiera esta característica. Es decir, que somos los descendientes de unos homígidos especialmente cooperativos, que encontraron en la colaboración y en la creatividad, en la imaginación con la mente, el éxito. Es decir, la manera de colonizar latitudes en el planeta que hasta ese momento no habían sido posibles. Convivimos en algunos lugares con hombres de Neandertal y con hombres como Homo Eretus en China. ¿Por qué ellos desaparecieron y nosotros no? Bueno, pues la hipótesis más aceptada es que nosotros colaborábamos de una manera muy estrecha. Tenemos pruebas, tenemos yacimientos en los que se demuestra que los humanos cuidábamos de las crías, cuidábamos de los enfermos, de los ancianos. Hay una ley de la dependencia, ¿no? Cuidábamos también de gente que no se podía valer por sí misma. Es decir, no nos dejábamos abandonados como nuestros documentales de dados nos tratan de transmitir. Hay bondad, hay generosidad, también forma parte de nuestro ADN. No debemos olvidar que, y esto me gustaría recordaros luego a todos, que nos lo llevéis a casa, que descendemos de unos hominios especialmente cooperativos. Todos los que estamos aquí somos fósiles vivos, somos la evidencia de que descendemos de unos homos especialmente generosos, especialmente altruistas, y que encontraron en la colaboración la llave, la clave de su éxito. Por lo tanto, aseveraciones como la ley del más fuerte, la ley de la selva, no son para nada aceptables en el día de hoy. Por eso os animo a que, por favor, saquéis el primate que todos nos dais dentro, que saquéis ese mono. Porque al fin y al cabo, vosotros, vosotros, yo, todos, somos monos. Muchas gracias. Aplausos. 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 Gracias por ver el video.